Arriba y abajo. Amar el amor. Junio de 1909. ¿Por qué no dejas eso ahora, Nelly? ¿Dónde está Rose Hudson? Le he dado permiso para salir antes, señora. Y va a visitar a una tía suya que vive algo lejos. Sí, pero debería terminar su trabajo antes de salir. Sí, señora. Rose llevó unos cuantos días un tanto alterada. Sí, todos lo estamos. Ha hecho bien dejándola salir. ¿Café, James? No, gracias, madre. Lo tomaré en el club. Muy bien, Hudson, gracias. Señora. Hudson. ¿Sí, señora? ¿Cree usted que Rose sabe dónde está Elizabeth? No, señora. Si Rose lo supiera, estoy seguro de que se lo habría dicho. Gracias, Hudson. Señora. Si no está en un hotel ni con amigos, ¿dónde puede estar? Estará con sus nuevos amigos. ¿Nuevos amigos? ¿Esos socialistas? Ellos se llaman Fabianos. ¿Y qué diferencia hay? Por lo visto, los Fabianos viven en un mundo ideal, nada realista. Hay unos cuantos en Cambridge, salen por la noche y hacen fiestas a la luz de la luna. ¿Y tú crees que Elizabeth se ha ido con esa gente? Eres muy buena, Henrietta. Me has recogido del arroyo. ¿Te imaginas si no hubiera sido por ti? Una pobre mujer más, abandonada por todos y vagabundeando por las calles. Álzala del arroyo y dale tu amor. Y si ella consiente, empeña su reloj. Nunca he empeñado el reloj. Es una buena idea. ¿Te parece que empeña el reloj? Así podría pagarte algo. Ya es bastante con lo que haces. No puedo decir lo mismo de Lawrence. Este no se gana ni el té. ¡Oh, qué tontería! ¡Claro que sí! Yo no soy William Morris. Yo creo en la belleza pura. Es el nuevo modelo de vida. Las mujeres trabajan y los hombres son hermosos. No podríais soportar la fealdad de esta habitación si yo no estuviera con vosotras. Yo creo que estas cartas serán más convincentes si las echamos en los buzones que si las mandamos por correo. La mayoría no quiere que le convenzan. Oye, tú eres la única que tienes los pies en la tierra. ¿Qué íbamos a hacer sin ti? Flotaríamos en el cielo como los pájaros. ¡Arriba! ¡Arriba! Y nuestras voces caerían como un canto celestial. Volaríamos hasta el sol y allí explotaríamos en una gloriosa deflagración. ¿No creéis que merece la pena? Sí, pero con eso los pobres no estarían mejor y ese es nuestro objetivo. Tienes mucha razón. Genrieta, tú que eres más práctica. Pregúntale a la señora Mark qué pasa con el té. Como siempre. Tengo unas ganas de comer tostadas casi inmorales. Envidio a Genrieta. Siempre tan segura de todo. ¿Y tú de nada? No estoy segura de nada. Estoy muy segura de las cosas, pero no de las personas. Yo de las personas, no de las cosas. Eso no lo dices de verdad. No es más que una frase. A veces pienso que nunca quiero decir nada. ¡Qué tontería! Elizabeth, una visita para ti. ¡Rose! ¡Pasa! Ya conoces al señor Kerbys. Lawrence, ¿te acuerdas de mi amiga Rose, verdad? Viene directamente de Eton Place. Tenía que haber venido antes, señorita, pero... No me llames así. Aquí sería ridículo. ¿Y cómo voy a llamarla? No sé. Pues, Elizabeth, supongo. Las amigas se llaman por su nombre. Pero yo no soy su amiga. Solo soy la doncella de sus padres. Pero aquí no. Como usted quiera, pero no me avergüenza en absoluto ser la doncella de sus padres. Rose cree en la verdad. ¿Que crees en la verdad? Sí, señor. No seas ridícula, Rose. Eso da igual. Le he traído esta maleta por si acaso. ¿Qué me has traído? Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Un regalo? No. Me paré en una tienda para comprarle un cepillo. No iba a traerle el que se dejó en el tocador. Rose, eres un cielo. No, señorita. Voy a llevar esto a mi cuarto. Tengo un cuarto en el ático, como el tuyo. Ya se lo llevo yo, señorita. No, no, no. Lo llevo yo. No te molestes. Déjame llevarlo a mí. Yo se lo tengo que llevar. ¿Quieres sentarte, Rose? ¿Quiere darme su sombrero? No, gracias. Bueno, siéntese al menos. Gracias, señor. El té vendrá enseguida. Perdone, señor. ¿Usted vive en esta casa? Así es. La señorita Whitsmore, la que le abrió la puerta, vive aquí. Y la señorita Elizabeth también. Yo suelo vivir con mis amigos en St. John's Wood, pero cuando se ponen demasiado pesados para aguantarlos, vengo aquí. Ya, sí. Creo que se está equivocando. Elizabeth, la considera usted como una amiga. Sí, lo sé. He puesto cosas en la maleta para lavar. ¿Puedes traérmelas la semana que viene? No, eso no puedo hacerlo. Me vería el señor Hudson. Rose, si tú quieres, puedes. No me importaría lavarlas yo, pero tenemos tanto trabajo. Yo también tengo trabajo. Pero este es un trabajo serio. El mío también, por lo menos eso creo. Y el señor Hudson lleva cuenta de lo que hago. Y la señora también. Tu trabajo es serio, pero la gente para la que trabajas no. Oh, señorita Elizabeth, ¿qué quiere usted decir con eso? Que mis padres no son gente de verdad. Los padres nunca lo son. Los padres son muchas cosas. Estúpidos, inocentes, preguntones, pero increíblemente leales. No son seres humanos. Nunca pienses en los padres como si fueran personas. Eso les preocupa y les confunde. Exacto. Bueno, veré lo que puedo hacer. Pero no va a ser fácil. ¿Qué está usted haciendo aquí? Vamos a cambiar el mundo. ¿Y para qué quiere cambiarlo? También a ti te gustaría cambiarlo. ¿No cambiarías la ley que dice que ser pobre es un crimen? Lo más importante ahora es crear una relación verdaderamente noble entre el pueblo y el Estado. Que el pueblo trabaje diligentemente en beneficio del Estado y que el Estado se cuide amorosamente del pueblo como yo me ocupo amorosamente de ti. ¡Ah! Tostadas calientes y pastas de dandy. ¡Fantástico! Quítate el sombrero y siéntate, Rose. No sé cómo puede ser tan cruel. Ni una llamada, ni una carta. No sabe cómo estamos. No, no creo que lo sepa. Los hijos creen que los padres no sentimos nada. Debimos ser más duros con ella. Marjorie Elizabeth tiene 21 años. Sí, eso le da derecho a marcharse de casa y a rompernos el corazón de esta forma. Marjorie. Querida. Es culpa mía, Richard. Tiene que ser culpa mía que nuestra hija nos trate de este modo. No, no. Voy a cambiarme para la cena. Voy a salir, ¿sabéis algo ya? No, James, no sabemos nada todavía. ¿Vas a cenar a tu club? No, voy a ir a un music hall y luego cenaré con un amigo. Espero que os divirtáis mucho. ¿Qué vais a ver? La nueva sensación del Bodeville, Sarah Delis. La nueva sensación del Bodeville, Sarah Delis. No, 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 no. La nueva sensación del Bodeville, Sarah del Bodeville. Con el bodeville, Sarah del Bodeville, Sarah del Bodeville. que se encuentra en la buzón. Una de las cosas rápidas. Luego se va a ir. ¡No se va a ir! 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 Hola, señora. Señorita James. ¿Quieres venir a cenar conmigo? Salgo a saludar y vuelvo. Los vuelves locos. Todos los sábados lo mismo. ¿Sabe? Les daría igual aunque les recitara el Padre Nuestro en holandés. Se ponen todos como unas fieras. Naturalmente. Les gustas tú, no la canción. Cierro la puerta para no oír las voces del proletariado. ¿Ya no le interesan los suburbios, señorita? Tuteame. Te prometí darte el dinero para la multa. Toma. Déjalo. Te lo agradezco, pero en una sola semana gano aquí mucho más. Cógelo. La culpa fue mía por no darme cuenta de que aquel sueco y su criado no eran más que dos sinvergüenzas. Bien me la jugaron. ¡Malditos! Por poco te meten en la cárcel. Bueno, así se aprende. ¿Y cómo siguen las cosas en Eton Place? Si tu madre te viera aquí, se moriría del disgusto. No sé por qué. Ya no eres una criada. Eres la inspiración de Candentown. Pero en tu casa no era más que una simple fregona. Eres. Cierra los ojos, amor. Voy a desnudarme. Muy bien. Adelante. La última vez miraste. ¿Te acuerdas? En la habitación de tu madre. Yo me estaba probando un vestido suyo. Pero ahora soy más prudente. Más sabio. Soy capitán. Si de verdad fueras prudente, no me invitarías a cenar. La prudencia es una estupidez. ¿Sí? Sí. Cuando... ¿Cuando qué? Cuando te tengo en mis brazos. Con poca ropa debajo de tu bata. Con nada debajo de la bata, capitán. Con nada debajo de tu bata, capitán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con nada debajo de tu bata, capitán. ¿Qué pasa? Con nada debajo de tu bata, capitán. ¡Alto ahí! Señor Hudson, no creí que usted, creí que estaba... Pues estaba leyendo un poco al amor del fuego y... Bueno, buenas noches, señor Hudson. ¿Rose? Sí, señor Hudson. Vienes muy tarde. Sí, pero es que perdí el último tranvía y tuve que volver andando. Claro. Eso que llevas es una maleta, ¿verdad? Oh, sí. Es que voy... De la señorita Elizabeth, ¿no? Sí, es suya. Se la llevé a arreglar. No me mientas, Rose. Tú sabes dónde está. Ven aquí. Pasa. Oh, Rose, Rose. Nunca lo hubiera pensado de ti. Tú sabes lo preocupados que estamos todos. No me gustan los cotilleos, pero debo decirte que la señora no para de llorar desde que se fue la señorita Elizabeth. Tú sabes dónde está y dejas sufrir a la pobre señora. También a la señorita Elizabeth le han hecho sufrir. Creo que eso no es asunto tuyo. Pues yo creo que sí. Es amiga mía. ¿Amiga? Si la señorita Elizabeth te ha hecho olvidar cuál es tu sitio, no es amiga tuya. Bien, ahora vas a decirme dónde está. No se lo diré. Vas a decírmelo ahora mismo o mañana hablo con el señor y él se encargará de ti. No pienso decirlo, aunque me hagan pedazos. Siéntate, Rose. ¿Dónde estamos ahora, Rose? Pues estamos en Eton Place. ¿En qué parte de la casa estamos? La sala de servicio. Exacto. La sala de servicio. Tú y yo, Rose, somos empleados. Lo que hace la familia es cosa suya. Debemos ocuparnos de nuestros asuntos, no de los suyos. Pero ella me pidió que la ayudara. Hizo muy mal, no debió complicarte a ti. A mí no me importa. Pues debería. Porque es tu buen nombre lo que vas a perder y ella no tiene derecho a pedirte eso. Yo no lo veo así. Ah, ¿no? Bien, entonces tendré que decirle al señor que tú sabías dónde estaba la señorita Elizabeth. Y aunque tú veías cuánto estaba sufriendo la señora, no has dicho nada. Lady Marjorie lo sabrá. Y descubrirán que después de los años que llevas sirviéndoles, no pueden confiar en ti. Creo que lo lamentarán mucho. Y yo también. Oh, señor Hudson. No sé qué hacer. Estoy agotada. ¿Por qué habrá que subir tantas escaleras para llegar hasta aquí? Sería mejor que cada familia viviera en una casa. Y no en estas monstruosidades. ¿Tú crees? Yo estoy acostumbrado a estos pisos. Subiendo escaleras se acerca uno al cielo. Modernos palacios lejos del suelo. Muy bien. Pero en los palacios deberían vivir tres familias o cuatro. Compartirían la cocina, la limpieza y se leerían poesías los unos a los otros. Henrietta volverá pronto, si no se ha caído de la bicicleta. ¿Te quedarás a cenar? No puedo. Tengo que ir a la ópera. No debes sentarte junto a la chimenea. ¿Por qué? Porque una mujer junto al fuego siempre nos recuerda a la infancia. Nos recuerda a la madre, la abuela, la familia. Nos hace sentir seguros. Y eso es lo más peligroso del mundo. Bueno, tengo que irme. ¿Puedes leer eso cuando me vaya? ¿Qué es? Es tu poesía. En el Morning Post. Lo sabías desde esta mañana y no has dicho nada. Ahora siento haberlo enviado. Pero sí es maravilloso. ¿Tú lo crees así? El director cortó un par de versos. Dijo que atacaban a la religión y al matrimonio. ¿Y era así? Naturalmente. Pero no le creí capaz de descubrirlo. Lawrence. Creo que me he enamorado de ti. Sería una gran equivocación. Una equivocación para ti. Para mí, maravilloso. Para mí, maravilloso. La señorita Elizabeth está en esa casa y duerme allí. Pues, sí, señor Pierce. Vive allí con la señorita Winsmore. Es amiga suya y... ¿Y qué? Reciben algunas visitas. Por la noche, ¿verdad? El novio de la señorita va también a visitarla. Tú métete en tus cosas, Nelly. Esta es una conversación privada entre el señor Pierce y yo. Sabe, el señor Lawrence Kerbridge es un poeta. Y ya sabemos lo que son los poetas. Me han contado unas cosas de ellos. Es uno de los caballeros más atractivos y más educados que he visto en toda mi vida. Ella no podría encontrar nada mejor. Es un caballero magnífico. ¿Y por qué no vuelve? Quiero ser libre y vivir mi propia vida. No soporto estar sujeta a leyes en las que nunca he creído. ¿Eso incluye también la independencia económica? Sabes muy bien lo que quiero decir. Yo te consiento todo menos que hagas sufrir a tu madre. Perdóname, te he interrumpido. Sí. No quiero discutir. Por eso me he ido de casa. Yo comprendo tu protesta, Elizabeth. Pero vuelve a casa. No sirve de nada. Yo no puedo vivir preocupada siempre por cómo hay que comer o vestir o hablar. Vosotros vivís como si todo fuera un carnaval. Eso está bien en Navidad, cuando todo el mundo hace y dice cosas en las que no cree. Si tú quieres, yo iré a casa en Navidad y haré mi papel perfectamente tres o cuatro días, toda una semana. Pero no me pidas que me pase toda la vida representando una farsa. ¿La religión también es una farsa? Sí, lo es. Así lo creo. Y Lorenz también. ¿Lorenz? Lorenz Kerbridge, el poeta. Otro amigo mío. Ah, sí. Ese joven presuntuoso que escribe poemas contra el matrimonio y la religión. También los escribe a favor de muchas cosas, pero eso no lo entiendes. Escribe a favor de la belleza y de la honradez. Canta a la juventud porque sabe que el mundo le pertenece. Elizabeth, no vas a ser joven siempre. Razón de más para disfrutar mientras lo soy. ¡Cochina bicicleta! ¡Mira lo que me ha hecho en la falda! ¡Se la voy a regalar al chatarrero! Bueno, por lo menos he llegado. Henrietta, mi padre. ¿Cómo estás, señor Bellamy? Encantado. ¿Habéis terminado el trabajo? Pero si no habéis hecho ni la mitad. Sí, hemos hecho varios miles. Lo malo que tenéis, Lorenz, y tú es que habláis en lugar de trabajar. No digas eso. Voy a hacer la cena. La señora Mark está borracha. ¿Otra vez? ¿De quién habláis? De nuestra patrona. Le gusta beber. No importa, creo que hay unas salchichas. Algo podremos cenar. ¿Se va a quedar a cenar, señor Bellamy? No, gracias. Tengo una reunión en el parlamento esta noche. Ah, claro. Usted es conservador. ¿Qué va a votar a ese proyecto de ley? ¿Qué proyecto? El que propone, Winston Churchill. Ah, no estoy seguro. Ah, ¿no? ¿No va a votar en contra? No es mal proyecto. Seguramente me abstendré. Pero si tiene que votar. Entonces consultaré. Supongo que al jefe de su partido. No, lo consultaré con mi conciencia. Tal vez no es tan malo como parece. Estaba pensando eso mismo de usted. Bravo. Creí que no ibas a venir esta noche. Aquí estoy. Me dijiste que hoy estabas de guardia. Estaba, pero lo he arreglado para poder venir a buscarte. Esta noche podíamos ir a cenar a Chisic. Me han hablado de una tabernita muy simpática donde... ...donde nadie podrá reconocer al hijo de Richard Pemberton Bellamy, del Parlamento. No, mujer, no es por eso. ¿Ah, no? Entonces llévame al Ritz. Tú puedes llevarme al Ritz, ¿verdad? Para que me vean bien los amigos de tu padre y de tu madre. Oh, fíjate. ¿No es el hijo de Marjorie Bellamy, ese chico que está con una mujer que trabaja en el teatro? Es una muchacha zafia y vulgar, llena de plumas y de bisutería. Claro, querida. ¿No sabes que trabajaba de criada en su casa? ¡Cállate! ¿Por qué tienes que hablar siempre de eso? Yo te llevaré al Ritz o a donde te apetezca ir. No me importa lo que digan mis padres o quien sea. Pues a mí sí. Me importa. Escúchame. Yo no quiero que me lleves al Ritz, ni a ninguno de esos sitios de postín. No quiero que me lleves hasta que sepas lo que sientes por mí. Tenemos que esperar aún. Solo llevamos juntos muy poco tiempo. Yo te quiero. Tienes que prometerme una cosa. Cualquier cosa a mi alcance. ¿Quieres una pulsera? Oh, pero ¿qué dices? Yo no quiero que me hagas ningún regalo caro. Quiero que me prometas que vas a dejar de beber. Eres un chico muy guapo, pero si bebes mucho te harás un vegestorio repugnante, ¿sabes? Y yo no quiero que mi capitán se convierta en una cosa así. Y ahora, capitán, ayúdame por favor a cambiarme. Y luego llama a un coche para que nos lleve rápidamente a mi pisito. A tomar un cacao. Cuando hablas de ternura te diré que nada espero. No sabía que te amaba hasta ver campanas en tu pelo. No sabía que te amaba hasta ver campanas en tu pelo. Esto no tiene sentido. No, no tiene. Sería más lógico decir, por ejemplo, no sabía que te amaba hasta ver estrellas en tu pelo, ¿no? Es lo mismo. Otra tontería. Poesía barata. Pero se los publican y algo es algo. Ese chico va teniendo nombre. ¿Un nombre? Hay personas que creen en su talento. Asquith me hablaba ayer de él. Su tío James Kerbridge fue diputado conservador por Bristol. Tal vez podríamos invitarle a comer. Pensad que la señorita viene como invitada a esta casa. Su padre murió, ¿verdad, señor Kerbridge? Sí, hace tres años. ¿Su madre vive en Londres? No, no, en Tunbridge Wells. Ah, sí. Es un lugar precioso. Sí. Tengo entendido que su tío James Kerbridge... Mamá, ¿qué importan ahora todas esas cosas? Pero, ¿qué dices? A mí me interesa la familia. Otro tío mío decía que descendemos de Alfredo el Grande. Naturalmente, todos le llamábamos Jorge el Loco. ¿Y estaba loco? Más bien un excéntrico. Fuera de lo normal. Sí, exacto. Fue misionero en las islas del sur. Hasta le pusieron su nombre a una isla cuando los nativos se lo comieron. ¿Sí? Bueno, eso creo. A los misioneros siempre se los comen. ¿O no? No es una norma. Yo creía que sí. La verdad es que yo apruebo el canibalismo. Señor Kerbridge. Llámeme Lawrence como todos. Bueno, si lo piensa bien verá que es una magnífica idea. ¿Magnífica? Sí, imagínese, Lady Marjorie. Hay alguien que usted admira y esa persona, al término de sus días, muere. Usted lo pierde. Pero según los isleños y los maoríes de Nueva Zelanda, si usted se lo come, todas sus cualidades pasan a usted. Es una especie de vida después de la muerte. Un acto religioso, más bien. Creo que comprendo la idea, pero no me gustaría practicarla. ¿Más café, señor Kerbridge? Sí, gracias. ¿Ha pensado seguir los pasos de su tío y entrar en la política, señor Kerbridge? No, jamás. Yo no diría eso. Gracias, Rose. Pero la verdad es que yo no me veo como un político. Los políticos tienen que mantener sus opiniones años y años y años siempre. Gracias, Hudson. Y yo cambio de opinión cada semana, como hacen los sabios. ¿Les gusta, señor Hudson? ¿Aprueban la elección? Sí, ese hombre tiene mucha labia. ¿A usted no le gusta, verdad? Esa elección no es asunto, mi hermano. Pero yo... Ni tuyo tampoco. No, señor Hudson. No es una persona como las que tratamos, pero podía ser peor. Pero si es una cuestión de principios. Sí, pero ¿qué es una cuestión de principios? ¿Y en qué difiere de cualquier otra opinión? Pues hay unas reglas básicas en la vida. Para mí la regla básica de la vida es disfrutarla y que todo el mundo haga igual. Y digo todo el mundo, no solo mis amigos y mi familia. Hablo del carbonero, del obrero industrial, del minero, del dependiente que vende corbatas. Solo tienen una vida y derecho a disfrutarla igual que yo disfruto la mía. Ese es el principio por el que yo combato. Y si todos aceptáramos ese mismo principio, pues... No harían ninguna falta los políticos. Su oratorio es muy florida, joven. Podría ser un buen político. Pero no creemos en la política tal como es. Como no creemos en el matrimonio o en la religión. Ah, James. Te esperábamos para la comida. Lo siento, madre. No pude venir. Te presento a Lawrence Kerbridge, mi hijo James. Encantado. Creo que un amigo mío fue compañero suyo, Bunny Hamilton. ¿Banny? Ah, sí. Fuimos rivales en busca de la gloria atlética. Corríamos por una pista llena de barro para demostrar quién corría más. Qué pérdida de tiempo. ¿No te parece hermoso competir? ¿Y cómo está Bunny? Ahora le ha dado por el polo, así que corre encima de un caballo. Tiene que venir a vernos jugar. Sí, me encantaría verles. Gracias. Bueno, vámonos. Elizabeth, pero si es muy pronto. Tenemos que irnos. Le prometí a Henrietta hacer unas estadísticas de jubilados. Adiós, Lady Marchant. Adiós. Gracias por su deliciosa comida. Ha sido un placer. Le espero otro día. Gracias. Adiós. Adiós. Dele a Bunny recuerdos de mi parte. Lo haré. Cenamos en el Calton Club la semana que viene y asistirán varios escritores. Tal vez le apetecería acompañarnos. Gracias, señor. Me encantaría. Ya sabes dónde estamos. Henrietta se ha marchado al campo y Lorenz va a compartir la casa conmigo. Adiós. Vámonos. ¿Por qué no? Eso haría felices a tus padres y a mi madre también. ¿Por qué no? Porque va en contra de nuestros principios. Oye, si lo hiciéramos porque nos da miedo el que dirán, estoy de acuerdo contigo. Pero qué más da decir unas palabras rituales en una especie de cueva pseudogótica y después olvidarlas. Nos hará mucho daño. A nosotros y a nuestros ideales. Pero qué daño va a hacernos si no creemos en eso. Oye, no se trata solo de la boda. Se trata de unirse a su mundo cómodo y vacío. De convertirnos en personas cómodas y vacías. Por favor, no me pidas eso. Por favor, no me lo pidas. No se puede considerar de otra forma, Rose. Están viviendo bajo el mismo techo. Sí, visto de ese modo, hay que pensar lo peor. Jamás lo hubiera pensado de él. Un joven caballero como el señor Kerbridge. Bien educado, de la buena sociedad. Yo creo que ha sido ella. Ella misma me dijo que no cree en el matrimonio. Será una vergüenza para su familia. Vas a arruinar la carrera de tu padre. Qué tontería. Esto no tiene nada que ver con él. La vida de un político debe ser ejemplar. El menor escándalo puede ser fatal. Tu padre tiene una gran responsabilidad ante la nación. ¿Y qué va a decir la gente cuando sepa que su hija está viviendo, viviendo? Viviendo en pecado. No te das cuenta de que para mí el pecado no existe. Solo hay crueldad y estupidez. Lawrence y yo nos queremos. Y hacemos lo que es natural cuando dos personas se quieren. Pasamos todo el tiempo que podemos el uno con el otro. Nuestras relaciones son inocentes. Aún. Pero cuando queramos, cuando nos parezca natural y lógico, lo haremos, descuida. Es que no puedes entenderlo. Claro que lo entiendo. Entiendo que haces sufrir a tu familia por un estúpido capricho de niña mimada. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Rose! Pasa. ¿Te quedas a cenar? No puedo quedarme, señorita. Sus padres van a salir a cenar fuera y el señor Hudson me ha dejado salir, pero solo una hora. Estupendo. Anda, pasa. ¿El señorito Lawrence no está? No, se ha ido a pasar una semana con su madre. Para explicárselo, ¿no? ¿Explicarle qué? ¿Por qué usted y él no van a casarse? ¿Cómo puedes decir eso? Yo creí que al menos tú lo entendías. No lo entiendo, señorita Elizabeth. Y tampoco lo entienden los otros criados. ¿Y eso qué importa? A mí me importa. Y a usted les importa a ellos. Disculpa, no quise decir eso. Pero si es por ellos. Todo lo que intentamos hacer, Rose, es por las clases... ¿Quiere decirme que si entre ustedes no hay boda, será mejor para los pobres? Sí, Rose. Verás, en el fondo todo es lo mismo. Liberarse de los viejos y estúpidos modos de pensar. Ser libre para ocuparse de todo el mundo y no del propio egoísmo, de la religión y de la sociedad. Ya. Vamos a ver si lo entiendo bien. Quieren ayudar a todo el mundo. Quieren ayudar a todo el mundo, sean quienes sean esas personas. Exacto. Eso deseamos. Pero no quieren ayudar a las personas que están más cerca de ustedes. Si te refieres a mis padres... Sí, precisamente. Rose, están muertos o se están muriendo. Son parte de un mundo que se muere. Si uno mi vida a la suya y hago lo mismo que ellos, también me moriré yo. Ah, ya entiendo. Cuando alguien se está muriendo, lo mejor es que se muera solo. No lo sabía. Uy, Rose. Cuando mi madre se estaba muriendo, me llamaron a su lado. Me senté en su cama y tuve sus manos entre las mías hasta que murió. Yo no sabía que eso no debe hacerse. Pero claro, yo solo soy una chica estúpida y sin estudios. No sé nada de nada. Soy una idiota. Pero Lady Marjorie también. Ella se pasó toda la noche a mi lado. Y cuando mi madre murió por la mañana, yo me eché a llorar. Y ella también. Eso no es juego limpio. ¡No es limpio! ¡Oh, qué cosa tan horrible! Sí, es horrible. La envía a Mott. La tía Kate. ¿Cómo lo sabes? Tiene que ser de ella. ¿Por qué la gente es tan amable cuando alguien se casa? Porque recuerdan su propio amor. Saben que la felicidad es vulnerable y quieren protegerla. Poner todo encima de la mesa. Eso es. ¿Dónde está la tapadera del servicio de carne, Rose? En el armario de la plata no estaba. No se ha usado desde la mayoría de edad el señorito James. Tiene que estar allí. Voy a buscar. Vamos, vamos. Esas bandejas tienen que brillar como el sol. Nelly, saca toda la cristalería que encuentres. Va a haber más de 200 invitados. No tenemos 200 platos buenos, señor Hudson. No te preocupes por eso, Rose. Recibiremos refuerzos. No pierdas el tiempo. Señor Hudson, ¿puedo ir yo a la iglesia? Sí, si te pones un traje como es debido, llevas sombrero y te lavas bien las manos y la cara. Todo el servicio irá a la iglesia. Iremos en un ómnibus que nos recogerá en cuanto acabe la ceremonia. Que nadie se retrase para ver salir de la iglesia a los novios, sino los invitados llegarían antes que nosotros. ¿Nelly? Si nos ponemos al lado del altar al mismo tiempo que ellos, nos podríamos casar nosotros. ¡Qué cosas tienen! Edward, sigue con tu trabajo. El matrimonio es algo muy serio. Este libro es mío o de Henrietta. Me lo quedo. Si lo quiere, ya me lo pedirá. Y si no, ¿por qué no voy a quedármelo? Quisiera estar aquí hasta el día de la boda. Es absurdo tener que obedecer siempre las costumbres de la tribu. Es ridículo tener que dormir separados hasta que la sociedad nos dé su aprobación. Lawrence. Lamento lo de Evelyn Larkin. No te preocupes, está acostumbrada. Me refiero a hacer el amor. Me gustaría que fuera la primera vez para los dos. No te preocupes por eso. Lo de Evelyn fue un fracaso. Y me alegro de que haya sido así. Si todo hubiera ido mejor, no me habría soltado. Ella da mucha importancia a eso. ¿Y tú no? Yo, claro. Yo también se la doy. Bueno, ya lo comprobaremos. Sí, lo comprobaremos. ¿Has limpiado los zapatos esta mañana? Sí, señor Hudson. Pues dales otra pasada y luego los subiré. Rose reúne a todo el servicio. Sí, señor Hudson. Suénate la nariz, Nelly. Si no lo necesito, suénatela. Con nuestros mejores deseos, señorita Elizabeth. Muchas gracias. ¿Puedo abrirlo? Por favor. Nelly. Es precioso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rose. No, 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 no. Elisabeth casi está. ¿No salís aún? Sí, ya nos vamos. ¿Va todo bien? Claro, ¿por qué no? Estás bellísima. Gracias, hice lo que pude. ¿Me falta algo? No. Los criados saldrán ahora mismo. Si Elisabeth no baja antes de diez minutos, sube a buscarla. Sí, no te preocupes. James, ¿está todo listo? Todo está en orden, mamá. Estás preciosa. ¿Me acompaña? Abra las cortinas dentro de una hora. Ah, y puede ofrecerles una taza de té, pero nada de licor, ¿eh? ¿Dónde está Nelly? ¿Cómo estoy, señor Hudson? Asombrosa, Nelly. Vámonos, es tarde. ¿Quiere que llame a Rose, señor Hudson? No, no, no. Rose está con la novia. Se reunirá luego con nosotros en la iglesia. Vamos. Nelly. ¿Me permite acompañarla? Oh, Edward. Si me da hambre en la iglesia, me comeré tus cerezas. Edward. Vamos, mujer, es una broma. Anda, llegamos tarde a la iglesia. Oh, Marjorie. Enhorabuena. Gracias. Pronto le tocará a ella. Hola. Hasta luego. Adiós. ¿Estás bien, mamá? Espero que sí. Pues vamos. ¿Y tú crees que tu hermana... No te preocupes. Papá está con ella. Me siento como un gladiador que van a arrojar a los leones y a las matronas romanas. Pues si quieres sobrevivir, sonríeles, ¿tú crees? Un momento, señorita Elizabeth. Se ha enredado. Que no se nos olvide el ramo. Ya le ha dicho a la señora cómo tiene que llevarlo. Ni tapándome la cintura, como si esperase un niño, ni en brazos, como si lo estuviera aconando. Señorita Elizabeth. Es la única forma de acordarme. Ahora está bien. Voy a colocarle el velo. Espera a que baje las escaleras. ¿Se imagina? Luna de miel en Viena. Sí. Rose, diga, señorita. Por si tienes alguna duda, aún conservo mi pureza. Claro, señorita. Lo dudabas, ¿verdad? La verdad, después de tanto hablar de que no creía en el matrimonio, me alegro de oír eso. ¿De verdad? Yo no. Señorita Elizabeth. Rose, tú tienes la culpa de que yo esté vestida de esta forma... Lo he hecho por su bien, señorita Elizabeth. Sí, ya lo sé. Todo el mundo lo hace por mi bien, pero... Ahora tengo miedo. Pero usted le quiere, ¿verdad? Sí, pero ojalá lo supiera. ¿Qué? Sí. Claro que sí. Le quiero, le quiero. Y todo irá bien. Estoy segura de que sí, señorita. Ya lo verá. Elizabeth. Edward. Sí, señor Hudson. No cantes muy fuerte los himnos. Tengo que estar en los bancos de la novia. Soy de la familia. ¿Qué dice esa mujer? Que Dios nos proteja. ¿Quién es? Es Sara. Trabajaba en casa. ¿Aún no es posible? Sí, hacía lo que tú. No me engañes. Esa mujer. ¡Haz algo! No te preocupes. Si me quedo aquí detrás, no voy a ver nada. Aunque no se lo crea, yo soy muy corta de vista. Tiene que colocarme en las primeras filas. ¡Oh! Mis amigos están allí arriba. La novia va a llegar. No te preocupes. Voy a ser la más deformada. La novia va a llegar. ¿Estás bien? Sí, muy bien. El matrimonio es una declaración de fe en el futuro. ¿Hace lluvia? Sí, papá. Salud. La novia va a llegar. Amén. 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 Sara. Perdóneme, señorita de Liz. ¿Sí? Hudson. Edward, Nelly, Pils, arriba, a la puerta. La señorita Elizabeth se marcha. Vamos. Deprisa. Los otros invitados esperan en el vestíbulo. Pero yo prefiero quedarme aquí. Yo creo que como invitada a la fiesta, señorita... ¿Qué dice? ¿A mí quién va a invitarme? ¡Sara! ¡Estoy aquí! Jimmy. ¿Pero qué diablos haces aquí abajo? Recordar el ayer. ¿Tú odias cada minuto que has pasado en esta casa? Sí. El pobre Hudson no sabe qué hacer conmigo. Como yo no pertenezco a ninguno de los dos mundos, ni al de arriba, ni al de abajo. No sabe dónde colocarme. ¿Me perteneces a mí? De verdad. Hay que subir. Elizabeth se va. Yo también querría irme. ¿A dónde? ¿A Viena? Yo prefiero París. Muy bien. ¡Vámonos! ¿Ahora? ¿Y por qué no? Pero ¿y tu regimiento? ¿Y qué hay de tu teatro? Al diablo el teatro. Al diablo el ejército. ¡Vive la repivlique! Vamos a echarle confeti a mi hermana. Ten cuidado, loco, que me vas a tirar. No entiendo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!